Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos dirigimos una vez más hoy, domingo 22 de marzo del año 2020, a todos los peruanos y peruanas que nos escuchan, no solamente en Lima, sino en todas las regiones del país. Y en esta oportunidad estoy acompañado del ministro de Salud, Víctor, como también de Ariela, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con quienes hemos estado trabajando hoy en el transcurso de la mañana, evaluando la evolución de esta enfermedad y viendo cómo implementamos acciones importantes para hacer frente a ella de la mejor manera. Hoy, revisando un poco los medios de comunicación en la mañana, veíamos una encuesta que se ha hecho a nivel nacional y con grata sorpresa vemos el nivel de aceptación y de responsabilidad que tiene la población sobre las medidas que estamos llevando adelante. Creo que eso nos da la fuerza, nos da el empuje para continuar en esta tarea, porque de nada serviría todo el esfuerzo que hacemos como gobierno, como autoridades, si no tenemos el respaldo y el apoyo de la población. En la medida de que todos los peruanos respalden estas medidas, vamos a salir realmente airosos de este problema y seguramente los efectos, los daños que vamos a sufrir van a ser lo menor posible. También, así como revisamos nuestra información nacional, también informamos y revisamos la información mundial y vemos con preocupación que esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, está haciendo estragos muy, muy grandes en otros países. Y viendo precisamente esas realidades, nos hace ratificar y reforzar cada una de nuestras acciones para, en la medida de lo posible, tratar de evitar que ello ocurra aquí en nuestro país. Pero eso va a depender solamente de nosotros, de que sigamos esforzadamente cumpliendo las indicaciones y disposiciones que damos como gobierno. En función de ello, la información que recibimos del Ministerio de Salud hoy muy temprano, a través de su ministro, nos manifiesta que hoy de las seis mil 184 pruebas que se han realizado, o sea que ya se han terminado de evaluar, tenemos que cinco mil 821 han sido negativas y hoy tenemos 363 pruebas positivas. Vemos que seguimos aumentando y así va a ser por todavía un buen tiempo, se van a seguir aumentando las pruebas de carácter positivo. El esfuerzo que estamos haciendo es para que estas estén dentro del tamaño de muestra y dentro del número de personas que van a tener la enfermedad y que vayan a requerir hospitalización y que vaya también dentro de ellos un porcentaje menor, van a ir a cuidados intensivos que van a requerir el respirador mecánico, podamos nosotros atenderlo en todo el sistema de salud que tenemos en el país. Por ello, que ahora estamos de estos 363 pacientes que han dado positivo en la prueba del COVID-19, 31 están hospitalizados y cinco están en las unidades de cuidados intensivos. La región que tiene la mayor cantidad de esta población es Lima, 278 confirmados positivos, pero vemos que una región que ha aumentado de manera significativa es Piura, que tiene 19 casos confirmados. Y justo ayer decíamos que era una de las regiones que menos estaba cumpliendo el aislamiento social obligatorio. Ahí se van viendo las consecuencias. Por eso, ratificar a todas las regiones que cumplan las normas que se han dado, que son de estricto cumplimiento a nivel nacional. En Lambayeque tenemos ocho pruebas confirmadas, La Libertad cinco, Ancas cuatro, en El Callao seis, Loreto, también hay un número importante de 16. Es una región muy grande, Loreto, pero en Iquitos. Ahí está, hay 16 pruebas confirmadas positivas. Huánuco cuatro, Junín diez, Madre Dios uno, Cusco cuatro, Arequipa siete y Ica uno. Las regiones que aún no tienen muestras que hayan dado positivo, no confiarse. O sea, es ahí donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo para evitar que dentro de su región llegue el virus y se expanda, se contagie. O sea, hay que ratificar y reforzar el esfuerzo en todas las regiones que no tienen. Pero teníamos solamente, y lo hemos dicho, 10 mil pruebas, tenemos ya cerca de siete mil que se han realizado, tenemos pruebas que nos alcanzan para esta semana. Entonces, ya el ministro está haciendo el seguimiento para que durante la semana nos lleguen parte de este millón seiscientos mil pruebas que ya hemos dispuesto la compra y que ya a través del decreto de urgencia correspondiente se han asignado los recursos para que proceda. Cuando lleguen esas, ya no vamos a hacer solamente las 500 pruebas que estamos haciendo más o menos al día, queremos multiplicar la cantidad de pruebas por 10, pasar de 500 a cinco mil pruebas al día. Entonces, al inicio cuando hagamos cinco mil, aparentemente también va a incrementarse el número de positivos, porque estamos teniendo una muestra diaria mucho más grande. No vamos a pasar de 500 a cinco mil de un día para otro, vamos a hacer un proceso gradual de 500 a mil, a dos mil y así llegar hasta las cinco mil pruebas diarias que esperamos tener durante los próximos ocho a diez días. Pero así como siempre reconocemos, por ejemplo, en la información de hoy cómo la población es consciente de la importancia de estas medidas y la respalda, siempre tenemos gente irresponsable que hace lo contrario. El informe que nos da la Policía Nacional, que lo acumulaba hasta el día de ayer, ya son 11 mil ciudadanos que han sido detenidos por incumplir las normas que hemos dado, 11 mil ciudadanos. Quisiéramos que ese dato ya se quede ahí y no sigamos subiendo. Por favor, en todo el Perú, cumplamos. El objetivo que estamos logrando es, que estamos buscando, es cuidar la salud, la vida de nosotros mismos. Entonces, hagamos ese esfuerzo de cumplimiento. Y también ahí vemos que se están continuando con las acciones, sanciones para los que hacen uso indebido de la línea 113. La línea 113, que hasta antes de esta emergencia solamente recibía alrededor de tres mil llamadas por día. Hoy día hay días que recibe más de ochenta mil llamadas. Ochenta mil. Imagínense, de tres mil llamadas que recibía al día, está recibiendo hasta ochenta mil. Ahorita hemos aumentado la capacidad de respuesta para llegar hasta cuarenta mil. Y vamos a continuar, y eso nos va a explicar en un momento el ministro, los esfuerzos que estamos haciendo para aumentar la capacidad de respuesta. Pero la primera medida sería disminuir de manera significativa las llamadas falsas, las llamadas en broma, las llamadas que solamente buscan hacer perder tiempo al personal que recibe esa llamada. Y continuamos con las sanciones, ya hay ciento cuarenta números telefónicos que han sido suspendidos, porque han sido identificados que de ahí salen estas llamadas falsas. Y en una conversación que tuvimos en los días pasados dijimos que había un número que había llamado diez veces. Bueno, hemos identificado un número que ha llamado treinta y dos veces de manera falsa a este número de llamado de emergencia. En consecuencia, eso es inaceptable y por eso bien merecida la suspensión de estas líneas como de otras ciento cuarenta y siete que han sido suspendidas por este tipo de comportamientos. Luego nos comprometimos con la población más vulnerable a hacer una transferencia para que las familias que realmente requieran puedan recibir una subvención económica. Ya está en línea, nos va a explicar en un momento la ministra de Desarrollo e Inclusión Social cuál es el procedimiento y cómo vamos a trabajar a partir de mañana de lunes ya las transferencias. Son dos millones 750 mil hogares que van a recibir esta transferencia. No nos quisiéramos hacerlo todos de una sola transferencia, pero hay un procedimiento que ha establecido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para poder también lograr hacer este pago, pero que no haya concentración masiva de gente, que es lo que queremos evitar. Entonces, lo ha hecho en programa para hacerlo de manera gradual y entonces que llegue la subvención a estas familias, pero evitar en lo posible la aglomeración de estas personas, porque como hemos dicho, donde hay aglomeración, donde haya gente, hay alto riesgo de contagio. Entonces, tenemos que hacer llegar esta subvención, pero tratar de evitar ese contagio. Sobre los detalles y lo que hemos conversado a lo largo del día de hoy con el ministro de Salud y su equipo, quisiera cederle la palabra para que nos haga también un resumen de cuáles son las próximas medidas que está implementando para mejorar nuestra respuesta y nuestra preparación ante esta enfermedad que juntos la podemos derrotar. Por favor, Víctor. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho esta primera oportunidad de dirigirme a la población peruana para asegurarles de que desde que se me dio este engargo, desde el primer momento hemos venido primero reclutando rápidamente a los mejores profesionales del Perú y a las mejores profesionales del Perú para sumarse al gran esfuerzo institucional de responder a esta amenaza global. La principal prioridad nuestra de hoy es responder a cuidar a los que nos cuidan. Tenemos que proteger a nuestros profesionales que desde ya, desde acá, y es el sentir del señor presidente y de todos nosotros, les agradecemos infinitamente su esfuerzo cotidiano por responder a este reto. Mis colegas en estos momentos se encuentran desplazándose, desplegando todo su saber para responder a esta necesidad y nosotros queremos apoyarlos con toda la fuerza. La principal medida que vamos a tomar en ese sentido es vamos a acelerar el proceso de entrega de los equipos de protección personal, tanto desde los colegas y las colegas que hacen la vigilancia epidemiológica, hasta los colegas y las colegas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos en todo el país. Nosotros teníamos un stock en nuestros almacenes que nos iba a durar un mes, pero hoy día se han tomado la decisión de que esto se reparta inmediatamente a todos los establecimientos de salud del Perú. Paralelamente, estamos haciendo compras intensivas en un mercado que se va reduciendo para poder abastecernos por un periodo mayor, que no tengamos baches en ningún momento y que nuestros profesionales, trabajadores, técnicos, sanitarios estén adecuadamente protegidos y al protegerlos a ellos, también a sus familiares. Una segunda medida importantísima para contener la epidemia y a su vez responder a las necesidades de nuestra población es mejorar la capacidad de diagnóstico y respuesta. En este momento nosotros vamos a dar un salto tecnológico importante para pasar de aproximadamente 42 mil consultas que se hacen vía el 113, señor presidente, a 80 mil llamadas respondidas efectivas diarias. Esto significa que vamos a pasar de 80 puestos a 300 puestos y que implica la contratación de mil 200 personas que van a estar respondiendo al 113, pero no solamente para las necesidades de las personas que sospechan estar afectadas de coronavirus, sino de aquellas personas que necesitan una atención de salud no relacionada a coronavirus. Un accidente, una diarrea, una cefalea, una gestante, puede ahora, bueno, podrá usar esta plataforma para tener acceso a una atención médica. Vamos a implementar agresivamente la teleconsulta, dando así posibilidades a que las personas tengan acceso a un profesional de la salud que responda a sus necesidades. Estos son 400 profesionales de la salud y dentro del paquete de atenciones también vamos a incluir salud mental para que las personas puedan asistirse para el manejo de la ansiedad, el manejo de la depresión y este es un instrumento poderoso, a lo cual se agrega un aplicativo móvil que va a permitir hacer el autodiagnóstico y saber si uno realmente requiere la prueba o no y si la requiere, en el futuro va a recibir vía ese aplicativo los resultados de sus pruebas cuando éstas se hagan. El tercer paso es ampliar masivamente la toma de muestras en la población y aplicar un método diagnóstico que sea el que podamos ofrecer para las situaciones actuales. Me refiero, tenemos tres instrumentos. Uno, la prueba molecular que está tratando de desplegarse progresivamente su capacidad a dos mil pruebas diarias, la cual se va a sumar cuando sea necesario las pruebas rápidas y en tercer momento que acaba de ser aprobado internacionalmente una tecnología que felizmente tenemos en el país, el GeneXpert, que es un procedimiento. Nosotros tenemos 45 de estas máquinas desplegadas en 13 regiones que se suman al arsenal diagnóstico para la disposición de nuestra población. Finalmente, es que para el día miércoles debemos estar abriendo el hospital de Ate COVID-19 para poder movilizar a los pacientes que requieran cuidados intensivos, juntamente con las torres de la Bío Olímpica que serán acondicionadas progresivamente para poder alojar a las personas que necesitan cuidados intermedios o una supervisión tipo hospitalaria. Señor presidente, creo que con estas medidas estamos acelerando el paso para poder, uno, proteger a nuestro personal, dos, mejorar la capacidad diagnóstica para nuestros compatriotas y a su vez para nuestra vigilancia y control de la epidemia, y tres, mejorar la capacidad de respuesta de alta tecnología para aquellas personas que están en unidades de cuidados intensivos. Muchas gracias, doctor Zamora, ministro de Salud. Información realmente relevante que nos hace llegar a toda la población. Primero, aquí es un trabajo de todos. La primera medida que tomó el doctor, el ministro, fue convocar a todos. No es suficiente la capacidad que tiene el propio ministerio para atender una emergencia tan grande. Y existen muchos buenos profesionales que están dispuestos a colaborar y que están ahora seguramente en la actividad privada o están quizás trabajando en otras instituciones. Ahora hay que convocar a todos, hay que abrir los brazos. Todos tenemos que contribuir. Y esa es una actitud buena del ministerio, pero además también ha sido muy bien acogida. No hay profesional que haya sido convocado, que haya puesto excusa alguna para decir, no, yo no puedo apoyar. Quien lo convoca inmediatamente recibe una respuesta positiva, afirmativa de colaboración. Vamos ampliando para estar bien preparados para enfrentar esta emergencia. Entonces, después también lo que ya he determinado, hay todavía equipo de protección, pero están haciendo quizás pensando en una gradualidad de entrega. Digo, ser mucho más intensivo en la entrega de este material. O sea, porque hay que proteger a los médicos, enfermeras, personal asistencial, que trabaje en los hospitales, en los centros de salud para que puedan atender a las personas que requieren, pero bien protegidas. Y también hagamos una compra mucho mayor de estos implementos para que inmediatamente, mientras que estamos entregando todo el material que hay en almacén y que a veces logísticamente demora en llegar a la región o al hospital para entregar, ya estamos haciendo una compra mucho mayor para tener la seguridad de que siempre vamos a tener protegido a todo el personal asistencial de salud y medidas para aumentar la capacidad de atención. ¿Cómo atendemos más rápido a la gente que llama? Y nos informaba hoy en la reunión de trabajos el ministro de que el 113 había estado prácticamente abarrotado de llamadas por el COVID-19, por el coronavirus, pero hay una serie de dolencias que continúan igual. O sea, no todas las enfermedades, a pesar que es la emergencia, están referidos al coronavirus. Hay enfermedades del día a día que también requieren una consulta y una atención de la misma. Por eso, un número importante de profesionales para que vean y atiendan los requerimientos de salud mental y otras enfermedades también pueden ser atendidas. Entonces, esto, poder duplicar la capacidad de respuesta va a ser sumamente importante. Entonces, lo que le hemos pedido es que sí, está bien la programación, perfecto. Lo que queremos es rapidez en la implementación. Aquí la emergencia nos obliga a ser los máximos eficientes. Entonces, si antes los plazos para adquirir eran de tres meses, de cinco meses, de un año, seguramente en condiciones normales. Ahora no, los plazos tienen que ser en una semana, con la complicación de que lo que ahora requerimos también lo requiere todos los países del mundo. Entonces, tenemos esta dificultad que nos obliga a ser mucho más eficientes y en eso estamos trabajando para lograrlo. Pero mientras que eso ocurre, en todo el sistema asistencial de salud queremos también ver cómo van nuestros procedimientos para atender a las personas más vulnerables. Y entonces, no solamente el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a cargo de Ariela, que también es médico de profesión y conoce perfectamente toda esta problemática, tenemos que atender los requerimientos normales de personas vulnerables, pero adicionalmente los que ahora están expuestos por estas medidas de emergencia que hemos dictado. Por favor, Ariela, si nos explica cuáles son los plazos y los pasos a seguir de aquí en adelante. Sí, presidente. Buenos días a todos los televidentes y ciudadanos y ciudadanas peruanas. El bono, como ya todo el país sabe, por la magia del internet y la conectividad que tenemos, ya está en todo el país. ¿Cómo hago para entrar al bono o cómo hago para saber si soy beneficiario del bono? Hay un link que es yo me quedo en casa.pe, yo me quedo en casa.pe. Uno pone ese link e ingresa al link, ahí le va a pedir su documento de identidad y su fecha de nacimiento. Lo voy a poner, si tengo acceso al bono, inmediatamente va a salir otra pantalla que le va a decir usted tiene acceso al bono. Hoy los dos millones setecientas mil personas que si quieren saber, que reciben este bono lo van a saber. Tenemos una plataforma muy potente en la que pueden haber muchas visitas. Entonces, la sugerencia es de frente al link, yo me quedo en casa.pe. Una vez que uno tiene, ya sabe que tiene acceso al bono, hay dos pantallas posibles. Una pantalla es usted puede cobrar, por ejemplo, mañana en tal agencia y OAM o PM. Y va a haber otras pantallas en que va a decir paciencia, intente otra vez. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque son dos millones, son dos puntos siete millones de hogares que van a cobrar. Si no hacíamos esta progresión, todas las familias, como es comprensible, irían mañana a cobrar y tendríamos aglomeraciones en los bancos. Entonces, hemos hecho un cobro progresivo. Y además, en estas dos puntos siete millones de familias, hay medio millón que sí tienen cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Entonces, estas familias también serán, por el mismo medio de yo me quedo en casa.pe, avisadas de que tienen cuenta y progresivamente también van a ir cobrando. Ya no tienen que ir al banco estas familias, sino solamente con su tarjeta. Vuelvo a la información. Entonces, yo he salido, tengo beneficio al bono, ya sé en qué banco me toca. Sugerencia, imprimir la página. La página se puede imprimir para llevarla al banco. Voy el día que me toca, voy sola y se ha elegido a las mujeres para que reciban el bono. Las personas autorizadas para recibir el bono en la mayor cantidad de hogares son mujeres entre 18 y 60 años. Entonces, son las mujeres de los hogares las que tienen que poner su DNI y saber dónde van a cobrar. Las mujeres deben ir con su DNI solas a cobrar y pueden imprimir la pantalla o pueden llevar en su celular, muchas tienen celular, la pantalla para que la policía constate que están yendo a cobrar. Eso es bien importante. Y llevar DNI. Sin DNI no van a poder cobrar. Y si yo digo no, yo voy a apurarme y me toca el martes y voy el lunes, no les van a pagar porque hay una programación. Por favor, respetar esto, porque esta programación se ha hecho porque tenemos una emergencia sanitaria y queremos evitar aglomeraciones. Y durante el transcurso de los días vamos a tener este tema. Si no pueden ni imprimir la página ni tenerla en el celular, va a haber un personal que va a orientar al que pueden preguntarle en la agencia de banco. Queremos agradecer especialmente a los bancos de crédito BBVA, Interbank, Scotiabank y próximamente también van a entrar otros bancos, además del Banco de la Nación, por todo el trabajo que van a hacer a partir de mañana. Bueno, hace algunos días ya, pero a partir de mañana ya directamente con el público. Ellos desinteresadamente nos han brindado el apoyo y si no era poco difícil pagar a los 2.7 millones de familias. El cobro va a ser por ahora, de lunes a viernes, y se creo que es eso. Y la policía le dará seguridad también a las agencias. Recapitulo. Entro al link, yo me quedo en casa.pe. Soy beneficiario del bono, imprimo dónde tengo que cobrar, a qué hora tengo que cobrar y en qué agencia. Les van a salir todos los datos. O lo llevo en mi celular. Me preparo para el día que tengo que cobrar solo o sola en este caso, porque son las mujeres autorizadas a cobrar. Voy sola y llevo mi DNI. No hay posibilidad de pago sin DNI. Si no tienen en el hogar una mujer, va a salir el hombre, pero en todos los hogares donde hay una mujer de 18 a 60 años, tiene que es la única persona autorizada para ir a cobrar. Y más detalles los estaremos dando. Tenemos una línea también, que es la 101, donde pueden llamar para preguntar todas las preguntas que quieran y además hemos creado en el MIRIS un correo para consultas y se está atendiendo también por ahí para todas las consultas que deberían tener. Yo les pido paciencia. Hoy día pueden saber quiénes son los que reciben el bono y progresivamente van a pagar. Gracias, ministra Ariela. Información sumamente relevante para todas las familias vulnerables. Hay una programación, o sea, no todos van a poder cobrar mañana lunes y esa programación la pueden ver precisamente en yo me quedo en casa.pe. Es fundamental que la vean y vayan al banco las personas beneficiadas con esta transferencia exactamente cuando les corresponda. Si van antes no van a cobrar y lo único que logran es aglomeración. Si hemos hecho una distribución de días es precisamente para evitar la aglomeración y cuidar su salud. Entonces, un poquito de paciencia para el cobro. Ya tenemos dispuesto la cantidad total, los más de mil ciento y tantos millones de soles que va a costar al Estado peruano esta bonificación, este subsidio económico que se está dando a las familias más vulnerables. Ya están, ya se están distribuyendo a los bancos para que ellos transfieran personalmente, pero en función de la programación que ustedes pueden acceder a través de esta verificación. Así que es sumamente importante. Pensión 65, que no es una atención a los adultos mayores de 65 años, sino que ellos tienen una atención del gobierno de manera permanente, no como en este caso una atención especial por esta emergencia. Y ellos, ¿cómo van a ser atendidos? Ministra, por favor. Sí, presidente. En el Perú tenemos un programa que es Pensión 65, que como todos saben atiende a las personas mayores de 65 años en pobreza extrema. De estos, 431 mil usuarios tenemos a la fecha que van a recibir su pago regular. Hay que decir que se ha adelantado el pago que seguía para que reciban dos pagos, de tal manera que ya no tengan que salir de su casa por un tiempo prolongado. Ahorita tenemos 431 mil usuarios que cobrarían. De estos hemos decidido pagarle en su casa a 146 mil, que son los usuarios mayores de 80 años e incluye personas con discapacidad severa. 146 mil van a recibir su bono en su casa y 281 mil van a recibir su pago regular en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. Ahí también se ha hecho una microprogramación por agencia, de tal manera de evitar la aglomeración, y se ha distribuido a todos los adultos mayores en la agencia más cercana a su domicilio. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos adultos mayores cobren sin la aglomeración y con la distancia de vida. Es importante que los usuarios de pensión 65 reciban su bono hoy, a partir de mañana, porque hay que protegerlos. Los usuarios de pensión 65 son personas que viven básicamente en zonas rurales. Y este bono que se ha dado anteriormente, 380 es para zonas urbanas, donde son las zonas de mayor riesgo ahorita. Entonces, estamos haciendo las cosas bien en un urbano, protegiendo a lo rural, y tenemos que también darles la protección económica. Gracias. Y como pueden apreciar, hoy es domingo y hay que seguir trabajando, y hay que mantener exactamente el fiel cumplimiento de todas las disposiciones del gobierno. O sea, no hay día que podamos bajar la guardia. Todos los días tenemos que trabajar por igual, porque el virus no descansa. El virus no hace distingos entre si es día de semana o fin de semana. El virus igualito nos contagia si es que nos exponemos y rompemos la distancia adecuada para poder precisamente evitar el contagio. Y entonces, sea cual fuere las circunstancias en las que nos encontremos, respetemos. Y si hoy día es día de mercado, es día de las compras, hacerlos cumpliendo estrictamente lo que está dispuesto. Va una persona por familia a hacer las compras del día o de la semana, y una vez nada más. O sea, no salir de manera conjunta y va, se hace la adicción e inmediatamente regrese. O sea, hagamos el esfuerzo de cumplir el aislamiento. Y efectivamente, sea lo que fuere, tenemos que cumplir. Hoy estamos 22 de marzo, y como algunos han tomado conocimientos, hoy día es mi cumpleaños, y seguimos trabajando como cualquier otro día. Yo quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer todas las muestras de cariño y de respaldo que hemos recibido en este día. Hay que continuar trabajando. Exactamente igual, sin bajar la guardia. Y alguien me preguntó, ¿y qué desearías de regalo en tu cumpleaños? Yo les pido el regalo más importante a todos los peruanos hoy, 22 de marzo. Quédense en casa, respete las instrucciones y las disposiciones del gobierno. ayúdenos todos a vencer a este enemigo, a este virus, que juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. Guédalo. ¡G Martín! Gracias por ver el video.